Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 brillante 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 grande 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 banco 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 bañera 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 aire aire playa playa cuenco cuenco puente puente acampar acampar comprar comprar brillante 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 grande 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 banco 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 bañera 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 bebe 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 aeropuerto 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 apartamento 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 otoño 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 Manzana 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 Entre 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Acto 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 A través de 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 Tarde 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 Bebe 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 Aeropuerto Aeropuerto Apartamento 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 Otoño Otoño Manzana 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 Entre 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 Acerca de Acerca de Acto Acto A través de A través de Tarde Tarde Dirección 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 Temeroso 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 Después 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Años 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 Hace 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 Años 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 Y Y Años Años Dirección, dirección, temeroso, temeroso, después, después, otra vez, otra vez. Años, hace, hace, todos, todos, a lo largo, a lo largo, siempre, siempre, y, y, enojado, 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 responder, 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 alguna, 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 brazo, 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 alrededor, 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 LLEGAR 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 COMO 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 PEDIR 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 A A A A TIA 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 ENOJADO Enojado. Responder. Responder. Alguna. Alguna. Brazo. Brazo. Alrededor. Alrededor. Llegar. Llegar. Como. Como. Pedir. Pedir. A. A. Día. Día. Lejos. 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 Atrás. 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 Malo. 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 Bolso. 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 Bola. 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 Globo. 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 Banda. 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 Cesta. 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 Ser. 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 Ser, ser, oso, 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 lejos, lejos. Atrás, malo, bolso, bola, bola. Globo, banda. Banda, banda, cesta, cesta. Ser, ser, oso, oso. Hermoso. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse. 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 Cama. 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 Empezar. Detrás. 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 Campana. Abajo. 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 Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Entre. 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 Hermoso. Hermoso. Porque. 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 Volverse. Volverse. Cama. Cama. Empezar. Empezar. Detrás. Detrás. Campana. 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 Abajo. Abajo. Junto a. Junto a. Entre. 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 Bicicleta. 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 pájaro cumpleaños 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 negro 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 soplo 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 azul 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 tablero 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 bote 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 cern bote 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 Pájaro Pájaro Cumpleaños Cumpleaños Negro Negro Soplo Azul Azul Tablero Tablero Bote Bote Cuerpo Cuerpo Libro Libro Botella 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 Caja 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 Niño 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 Un Pan Un Pan Un Pan Descanso Descanso Desayuno 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 Traer 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 Hermano 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 Marrón 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 Cepillo 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 Botella Botella Caja Caja Niño Niño Un pan Un pan Descanso 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 Desayuno 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 Traer Traer Hermano 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 Marrón 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 Cepillo 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 Construir 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 Quemar 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 autobús 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 ocupado 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 pero 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 mantequilla 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 botón 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 por 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 adiós 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 calendario construir construir quemar 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 autobús autobús ocupado 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 por 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 Adiós Adiós Calendario Calendario Pastel 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 Llamada 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 Cámara 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 Techo 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 Iglesia 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 Ciudad 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 Computadora 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 oscuro 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 ciervo 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 pastel pastel llamada llamada cámara cámara techo techo iglesia iglesia ciudad ciudad antes de antes de computadora computadora oscuro oscuro ciervo ciervo delfín 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 conducir 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 tierra 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 noche 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 familia 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 Granja. 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 Piso. 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 Jardín. 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 Portón. 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 Hierba. 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 Delfín. Delfín. Conducir. Conducir. Tierra. 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 Noche. Noche. Familia. 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 Granja. Granja. Piso. Piso. Tierra. 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 Tener. 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 Grupo. 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 Uva. 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 Vaso. 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 Divertido. 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 Amigo. 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 Cuidado. 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 Llevar. 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 Casete. 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 Gato. 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 Tener Grupo Grupo Uva Vaso Vaso Divertido Divertido Amigo Amigo Cuidado Cuidado Llevar Llevar Casete Casete Gato Captura 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 Centrar 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 Silla Silla Tiza 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 Oportunidad 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 Cambio 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 Barato 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 Queso 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 Pollo Queso 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 Captura. Captura. Centrar. Centrar. Silla. Silla. Tiza. Tiza. Oportunidad. Oportunidad. Cambio. Cambio. Barato. Barato. Queso. Queso. Pollo. Pollo. Palillo. Palillo. Clase. 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 Compañera de clases. Compañera de clases. Compañera de clases. Compañera de clases. Limpiar. 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 Subida. 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 RELOJ 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 CERRAR 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 ROPA 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 NUBE 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 CAPA 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 CAFE CAFÉ 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 CLASE CLASE COMEZ COMPAÑERA DE CLASES COMPAÑERA DE CLASES COMPAÑERA DE CLASES LIMPiAR 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 Reloj, cerrar, ropa, nube, nube. Capa, café, acuñar, acuñar, acuñar. Acuñar, frío, frío. Ven, ven, ven. Ven, cocinar, cocinar, cocinar. Duplo. Duplo. Esquina. 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 País. 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 Curso. 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 Prima. 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 Acuñar. 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 Frío. Frío. Ven. Ven. Cocinar. Cocinar. Duplo. Duplo. Esquina. Esquina. Contar. Contar. País. País. Curso. Curso. Prima. Prima. Cubrir. 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 Vaca. Vaca 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Crema 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 Cruzar 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 Llorar 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 Cortina 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 Cortar Danza 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 Peligroso 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 Cubrir Cubrir Vaca Vaca Lápiz de color Lápiz de color Crema Crema Cruzar Cruzar Llorar Llorar Cortina 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 Cortar 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 Danza 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 Ferro Peligroso 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 Fecha 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 Hija Día 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 Muerto 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 Círculo 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 Profundo 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 Escritorio 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 Marcar 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 Diario. Diccionario. Fecha. Fecha Hija Día Día Muerto Muerto Círculo Círculo Profundo Profundo Escritorio Escritorio Marcar Marcar Diario Diario Diccionario Diccionario Morir 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 Cena 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 Sucio 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 Plato 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 Hacer 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 Perro 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 Muñeca 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 Dólar 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 Puerta 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 Dibujar 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 Morir Morir Cena Cena Sucio Sucio Plato Plato Hacer Hacer Perro 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 Muñeca 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 Dólar 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 Puerta 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 Dibujar 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 Sueño 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 Vestido 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 Caso 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 Beber 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 Sala Tambor Seco Pato Pato Oreja 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 Temprano 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 Sueño Sueño Vestido Vestido Caso Caso Beber Beber Sala 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 Tambor Tambor Seco 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 Pato Pato Oreja Oreja Temprano Temprano Este 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 Fácil 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 Comer 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 Huevo 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 Vacio 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 Fin 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 Motor 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 Disfrutar 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 Suficiente. Borrador. 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 Este. Este. Fácil. Fácil. Comer. Comer. Huevo. Huevo. Vacío. Vacío. Fin. Fin. Motor. Motor. Disfrutar. Disfrutar. Suficiente. Suficiente. Borrador. Borrador. Cada. 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 Ejemplo. 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 Excelente. 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 Excitar. 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 Excusa. 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 Ejercicio. 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 Ojo. 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 Cara. 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 Hecho. 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 Justa. 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 Cada. Cada. Ejemplo. Ejemplo. Excelente. 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 Excitar. Excitar. Excusa. Excusa. Ejercicio. Ejercicio. Ojo. Ojo. Ejercicio. 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 Rápido 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 Gordo 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 Famoso 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 Pocos 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 Campo 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 Lucha 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 Llenar 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 encontrar multa multa dedo rápido rápido gordo gordo famoso pocos pocos campo lucha lucha llenar llenar encontrar encontrar multa multa dedo dedo terminar 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 Fuego 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 Pez 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 Fijar 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 Bandera 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 Flor 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 Volar 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 Seguir 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 Comida 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 Tonto 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 Terminar Terminar Fuego 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 수一次 Fuego lugo Pez Fuego Fuego BANDERA FLOR VOLAR SEGUIR COMIDA COMIDA TONTO PIE 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 PARA 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 OLVIDAR 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 TENEDOR 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 GRATIS 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 SENSACIÓN 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 FRESCO 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 DESDE 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 FRENTE SENSACIÓN FRESCO 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 Frente Pie Pie Para Para Olvidar Olvidar Tenedor Tenedor Gratis Gratis Padre Padre Sensación Sensación Fresco Fresco Desde Desde Frente Frente Fruta 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 Completo 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 Juego 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 Amable 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 Obtener 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 Niña 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 Dar 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 Alegre 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 Guante 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 ir 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 fruta fruta completo completo juego juego amable amable obtener obtener niña niña dar dar alegre alegre guante guante ir 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 dios 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 oro 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 bueno 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 abuela 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 gris 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 Genial 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 Verde 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 Suelo 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 Crecer 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 Guitarra 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 Dios Dios Oro Oro Bueno Bueno Abuela Abuela Gris Gris Genial Genial Seis Seis Co- Crecer. Crecer. Guitarra. Guitarra. Pelo. 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 Mitad. 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 Mano. 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 Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Ocurrir. 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 Feliz. 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 Difícil. 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 Sombrero. 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 Odio. 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 Hel. 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 Pelo. Pelo Mitad Mitad Mano Mano Encargarse de Encargarse de Ocurrir Ocurrir Feliz Feliz Difícil Difícil Sombrero Sombrero Odio Odio Hel Hel Cabeza 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 Corazón 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 hola ayuda gallina gallina haki 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 esconder 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 alto cabeza cabeza oír oír corazón corazón pesado 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 hola hola ayuda 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 gallina gallina haki 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 esconder esconder alto 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 colina 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 blana casa 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 Hielo. 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 Isla. 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 Selva. 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 Lago. 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 Mapa. 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 Montaña. 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 Casa. Casa. Hielo. Hielo. Isla. Isla. Selva. Selva. Lago. Lago. Mapa. Mapa. Mañana. Mañana. Montaña. Montaña. Agradable. 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 Oficina. 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 Naranja. 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 Pino. 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 Lluvia. 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 Pregunta. 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 Río. 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 Rosa. 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 Mar. 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 Enviar. 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 Agradable. Agradable. Oficina. Oficina. Naranja. Naranja. Pino. Pino. Lluvia. Lluvia. Pregunta. Pregunta. Río. Río. Rosa. Rosa. Mar. Mar. Enviar. Enviar. Plata. 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 Excursionismo. 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 Sostener. 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 Agujero. 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 Esperanza. 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 Agujero. Manguera. 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 Caballo. 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 caballo caliente 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 hora 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 como 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 plata excursionismo excursionismo sostener sostener agujero agujero esperanza esperanza manguera manguera caballo caballo caliente 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 Cien. 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 Hambriento. 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 Matar. 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 Prisa. 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 Gerir. 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 Yo. 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 Pensar. 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 Cocina 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 Rodilla 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 Cuchillo 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 Cien Cien Hambriento Hambriento Matar Matar Prisa Prisa Gerir Gerir Yo 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 Pensar Pensar Cocina 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 Rodilla Rodilla Cuchillo 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 Sí, 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 enfermo, 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 en, 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 tinta, 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 introducir. Introducir, introducir, introducir. Eso, 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 eso. Trabajo. 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 Unirse. 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 Jugo. 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 Golpe. Golpe. Sí. Sí. Enfermo. Enfermo. En. En. Tinta. Tinta. Introducir. Introducir. Eso. Eso. Trabajo. Trabajo. Unirse. Unirse. Jugo. Jugo. Saltar. 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 Solo. 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 Mantener. 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 Llave. 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 Patada. 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 Tipo. 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 Rey. 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 Saber. 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 Dama. 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 Lámpara. 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 Para saltar, saltar, solo, solo, mantener, mantener, llave. Llave, patada, patada, tipo, tipo, rey, rey, saber. Saber, dama, dama, lámpara, lámpara. Último Risa Dirigir Hoja 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 Aprender 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 Salir 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 Izquierda 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 Pierna 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 Lección 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 dejar Último Risa Dirigir Hoja Aprender Salir Izquierda Izquierda Pierna Pierna Lección Dejar Dejar Carta 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 Biblioteca 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 Mentira 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 Ligero 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Línea 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 León 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 Labio 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 Lista 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 Escucha 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 Carta 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 Biblioteca Biblioteca Mentira Ligero Me gusta Me gusta Linea Linea León León Labio Labio Lista Lista Escucha Escucha Pequeño 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 Vivir 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 Largo 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 Mira 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 Perder 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 Mucho 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 Ruidoso 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 Amor 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 bajo suerte pequeño vivir largo largo mira mira perder perder mucho mucho ruidoso ruidoso amor amor bajo suerte suerte almuerzo 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 correo 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 hombre 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 muchos 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 marzo 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 mercado marzo 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 casar 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 importar 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 mayo 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 carne 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 almuerzo almuerzo correo correo hombre hombre muchos muchos marzo 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 mercado mercado estado casado casar 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 importar 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 mayo 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 carne 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 reunirse 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 melón 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 metro 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 medio 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 leche 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 millón 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 minuto 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 espejo espejo dinero 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 mono 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 i i i i i i i i Seguirse, melón, melón, metro, metro, medio, medio, Leche, leche, millón, millón, minuto, minuto, Espejo, 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 Dinero, dinero, Mono, mono, Mes, 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 Luna, 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 Madre, 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 Boca, 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 Movimiento 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 Dentro 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 Música 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 Debe 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 Nombre 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 Estrecho 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 Mes Mes Luna 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 Madre Madre Boca Boca Movimiento 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 debe nombre nombre estrecho estrecho cerca 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 cuello 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 necesitar 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 nunca 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 Nunca. Nuevo. 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 Noticias. 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 Siguiente. 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 Ruido. 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 Nariz. 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 No. 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 Cerca. Cerca. cuello cuello necesitar necesitar nunca nunca nuevo nuevo noticias noticias siguiente siguiente ruido ruido nariz nariz no no nota 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 ahora 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 número 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 enfermera 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 en punto Apagado. 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 Petróleo. 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 Antiguo. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Solamente. 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 Nota. Nota. Ahora. Ahora. Número. Número. Enfermera. Enfermera. En punto. En punto. Apagado. Apagado. Petróleo. Petróleo. Antiguo. Antiguo. Una vez. Una vez. Solamente. 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 Abierto. 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 Terminado, terminado, página, 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 pintar, pintar. Pintar, pintar, par, 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 pantalones, pantalones. Pantalones, pantalones. Pantalones, pantalones. Papel, 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 papel. Partido. 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 Pasar. 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 Abierto. Abierto. Afuera. Afuera. Terminado. Terminado. Página. Página. Pintar. 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 Pantones. Pantones. Pantalones. Pantones. Papel. Pantones. Papel. Pastedo. Partido Pasar Pasar Paga 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 Paz 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 Pera 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 Bolígrafo 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 Lápiz 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 Gente 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 Recoger 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 Imagen 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 Trozo 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 Cerdo 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 Paga 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 Paz 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 Pera Pera Bolígrafo 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 Lápiz 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 Gente 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 Recoger 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 Imagen Imagen Palomín Trozo 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 Cerdo 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 Rosado 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 Tuvo 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 Lugar, 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 avión, 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 avión. Planta, 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 jugar, jugar, jugar. Placer, placer, placer. Bolsillo, bolsillo. 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 Punto. 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 Policía. 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 Rosado. Rosado. Tuvo. Tuvo. Lugar. Lugar. Avión. Avión Planta Planta Jugar Jugar Placer Placer Bolsillo Bolsillo Punto Punto Policía Policía Piscina 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 Pobre Pobre Patata 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 Práctica 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 presente bonita impresión 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 jalar 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 jambuja 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 Piscina, piscina, pobre, pobre, patata, patata, práctica. Práctica, presente, presente, bonita, bonita, impresión, impresión, jalar, jalar, empujar, empujar, o, o, poner, 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 reina, 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 tranquilo, 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 arcoiris, 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 leer, 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 listo, 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 grabar, 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 rojo, 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 recuerda, 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 recuer D. Poner. Poner. Reina. Reina. Tranquilo. Arcoiris. Leer. Leer. Listo. Listo. Grabar. Grabar. Rojo. Rojo. Recuerda. Recuerda. De. Repetir. 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 Restaurante. 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 Regreso. 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 Cinta. 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 Arroz. 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 Rico. rico paseo 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 correcto 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 anillo 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 la carretera la carretera la carretera la carretera repetir repetir restaurante restaurante regreso 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 cinta cinta arroz arroz rico 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 paseo 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 correcto correcto anillo 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 cohete rodar norte habitación redondo 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 regla 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 a menudo a menudo a menudo a menudo a menudo corres corred 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 triste 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 seguro 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 cohete 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 rodar 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 norte 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 habitación 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 a menudo a menudo a menudo corred 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 triste 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 seguro 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 otro 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 sal 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 ensalada 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 mismo 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 arena 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 decir 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 colegio 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 puntuación 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 temporada 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 asiento 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 otro Otro Sal Sal Ensalada Ensalada Mismo Mismo Arena Arena Decir Decir Colegio Colegio Puntuación Puntuación Temporada Temporada Asiento Asiento Ver 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 Vender 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 Palo 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 Piedra 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 enfermos ella 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 canta 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 oveja 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 camisa 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 zapato zapato ver 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 vender palo 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 piedra piedra enfermos 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 Oveja. Camisa. Camisa. Zapato. Zapato. Disparo. 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 Tienda. 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 Corto. 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 Diapositiva. 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 Hombro. 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 Servicio 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 Gritar 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 Espectáculo 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 Ducha 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 Lado 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 Disparo 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 Tienda Tienda Corto Corto Diapositiva 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 Hombro 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 Servicio Servicio Especimiento Gritar 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 Espectáculo 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 Ducha Ducha Lado Lado Firmar 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 Señor 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 Hermana 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 Tamaño 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 Cielo 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 Nieve Espacio 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 Tormenta Verano 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 Pueblo 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 Firmar Firmar Señor Señor Hermana Hermana Tamaño Tamaño Cielo Cielo Nieve 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 Espacio Espacio Tormento Tormenta 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 Verano 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 Tulipan 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 Vegetal 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 Guerra 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 Ventana. 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 Invierno. 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 Amarillo. 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 Vela. 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 Patinar. 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 Falda. 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 Dormir. 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 Tulipán. Tulipán. Vegetal. Vegetal. Guerra. Guerra. Ventana. Ventana. Invierno. Invierno. Amarillo. 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 Falda. Dormir. Dormir. Lento. 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 Pequeña. 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 Oler. 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 Sonreír. 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 Fumar. 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 Así que. Así que. Así que. Así que. Jabón. 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 Fútbol. 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 Calcetín. 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 Suave. 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 Lento. Lento. Pequeña. Pequeña. Oler. Oler. Sonreír. 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 Fumar. Fumar. Así que. Así que. Javón. Jabón. Jabón. Fútbol. Fútbol. Calcetín. Calcetín. bien, suave, 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 algunos, 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 hijo, 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 de vera, de vera, de vera, de vera, forma, 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 pronto, 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 lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, sonar, 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 sopa, 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 Sopa Sur 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 Hablar 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 Algunos Algunos Hijo Hijo Deberá Deberá Forma Forma Pronto Pronto Lo siento Lo siento Sonar Sonar Sopa Sopa Sur Sur Hablar 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 Velocidad 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 Deletrear. 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 Gastar. 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 Cuchara. 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 Primavera. 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 Cuadrado. 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 Escalera. 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 Sello. 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 Detener. 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 Estrella. 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 Velocidad Velocidad Deletrear Deletrear Gastar Gastar Cuchara Cuchara Primavera Primavera Cuadrado Cuadrado Escalera Escalera Sello Sello Detener Detener Estrella Estrella Estación 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 Vapor 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 Almacen 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 HISTORIA 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 Estufa 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 Derecho 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 Extraño 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 Fresa 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 Estación 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 Permanecer Permanecer Vapor Vapor Paso 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 Almacenar Almacenar Historia 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 Extraño. Fresa. Fresa. Calle. 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 Huelga. 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 Fuerte. 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 Estudiar. 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 Estúpido. 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 subterráneo azúcar azúcar dom 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 por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto sorpresa 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 calle calle huelga huelga fuerte fuerte estudiar estudiar estúpido estúpido subterráneo subterráneo azúcar 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 dom 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 por supuesto por supuesto por supuesto sorpresa 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 suéter 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 dulce 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 nadar 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 comb cambiar 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 Mesa Gusto Te Enseñar Enseñar Equipo Equipo Suéter Dulce Dulce Nadar Nadar Oscilación Oscilación Cambiar Cambiar Mesa Mesa Gusto Gusto Té Té Enseñar 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 No Viaje 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 Tele 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 Templo 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 Tenis 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 Que 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 Gracias 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 S S S S Grues 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 Delgado 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 Teléfono 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 Viaje Viaje Televisión Televisión Templo 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 Tennis 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 Que 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 Templo 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 Delgado. Cosa. 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 Sediento. 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 Esta. 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 Mediante. 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 Lánzar. 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 Boleto. 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 Corbata. 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 Tigre. 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 ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Camsado. 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 Cosa. 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 Mediante. Lánzar. Lánzar. Boleto. Boleto. Corbata. Corbata. Tigre. Tigre. Hasta que. Hasta que. Cansado. Cansado. Hoy. 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 Juntos. 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 Tómate. 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 También. 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 Diente. 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 parte superior toque toque juguete 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 entrenar 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 árbol 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 hoy hoy juntos tomate tomate también también diente diente parte superior parte superior parte superior toque toque juguete juguete entren entrenar entrenar árbol árbol camión 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 tratar 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 camión giró 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 dos dos veces paraguas 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 tío tío debajo 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 entender 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 hasta 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 arriba 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 camión 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 tratar 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 giro 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 dos veces dos veces dos veces paraguas 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 tío 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 debajo 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 entender 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 hasta 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 arriba 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 utilizar 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 muy Muy. 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 Visitar. 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 Violín. 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 Espere. 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 Despertar. 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 Caminar. 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 Pared. 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 Querer. 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 Calentar. 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 Utilizar. Utilizar. Muy. Muy. Visitar. 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 Despertar. Caminar. Caminar. Pared. Pared. Querer. Querer. Calentar. Calentar. Lavar. 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 Residuos. 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 Agua. 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 Camino. 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 Nosotros. 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 Débiles. 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 Vestir. 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 Clima. 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 Semana. 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 Bienvenido. 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 Lavar. Lavar Residuos Residuos Agua Agua Camino Camino Nosotros Nosotros Débiles Vestir Clima Clima Semana Semana Bienvenido Bienvenido Bien 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 Oeste 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 Mojado 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 Mil 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 Que 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 Tomar 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 Los Cuándo Dos 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? 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 Blanco. 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 Bien. Bien. Oeste. Oeste. Mojado. Mojado. Mil. Mil. Que. Que. Tomar. Tomar. ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? 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 quién 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Amplio. 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 Será. Será. Ganar. 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 Viento. 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 Entonces. 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 Ahí. 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 Ellos. 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 ganar viento viento entonces entonces ahí ahí ellos ellos mañana 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 ala 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 con mujer 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 preguntarse 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 Madera Palabra 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 Mundo 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 Escribir 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 Esta noche Esta noche Esta noche Mañana 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 Mujer 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 Preguntarse 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 Madera Madera palabra 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 Preguntar Palabra Esta noche. Incorrecto. 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 Tú. 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 Joven. 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 Cero. 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 Año. 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 Sí. 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 Jajer. 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 Todavía. 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 Puede. 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 Caramelo. 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 Incorrecto. Incorrecto. Tú. Tú. Joven. Joven. Cero. Cero. Año. Año. Sí. Sí. Ayer. Ayer. Todavía. Todavía. Puede. 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 Caramelo. 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 Pero. O. Van. Nay. Ada. Gracias por ver el video.